¿Sabías que en el Polo Norte, donde hace mucho frío, viven algunos animales muy especiales? Hola, yo soy Ian y hoy vamos a hablar sobre algunos animales que viven en el Polo Norte. Empezaremos con el Oso Polar. Es muy grande y tiene un pelaje blanco y grueso que lo ayuda a mantenerse caliente. A los osos polares les encanta nadar y cazan peces y focas. Son muy buenos nadando y pueden recorrer largas distancias. ¡Mimim! Los renos son como los ciervos del Polo Norte. Tienen pelaje grueso y esponjoso y algunos incluso tienen grandes cuernos. Son muy fuertes y veloces. ¡Mimim! A veces puedes verlos coger en manadas enormes. El zorro ártico es un animal muy astuto. Tiene un pelaje blanco y esponjoso que lo ayuda a esconderse en la nieve. Este zorro es un gran cazador y puede encontrar comida incluso debajo de la nieve. Les encanta cazar pequeños animales como ratones y pájaros. La morsa es un animal gigante con colmillos enormes. Vive en el agua helada y le encanta tomar el sol en los bloques de hielo flotantes. La morsa usa sus colmillos para buscar comida en el fondo del mar, como mariscos y peces. La foca anillada es muy linda con su pelaje gris y sus ojos grandes. Pasa mucho tiempo en el hielo marino y son muy buenos nadando. Les encanta bucear en el agua fría en busca de peces y otros bocadillos deliciosos. La beluga es una ballena pequeña y blanca que vive en el océano ártico. Son muy juguetonas y les encanta nadar en aguas frías. Estos son solo algunos de los increíbles animales que viven en el polo norte. Cada uno de ellos tiene adaptaciones especiales que los ayudan a sobrevivir en este lugar frío y hermoso. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.